He perdido todo y ya no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada, ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama, te voy a que te arrepientes Ya, 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 ya no hay nada que decir, amítelo Lo nuestro se acabó y no fui yo quien te falló Anda si te quieres ir, arráncalo, da media vuelta como un reloj Yo no me voy a morir, tengo que seguir Tú sabes que esta nena no se quiere panar, lo mío es mi chileo, fuerte, vacilo, nada mal Lo que pasó, pasó, ahora no vengas a rogar pa' acá, ya llorar por maternidad Ándale, sacuda, muérete, que me voy pa' la calle, tú tienes que deslumbre, yo me voy pa' la calle Que tus amigos hablen, lo mío es jandear, ay, ven, dices, coge, no hay más que hablar He perdido todo y ya no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada, ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama, te voy a que te arrepientes Oye, yo soy Nicky Jam, con una tipa como tú yo no puedo estar Tengo gatas que me sobran en la sociedad, me vienen contigo, ahora tengo miras que pichar Lo del BJP, mami, eso se acabó, lo de andar en limusina, eso se acabó Tengo que meter la fila cuando yo estoy, yo sigo caminando con el flow, bien cabrón He perdido todo y ya no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada, no puedo saber lo que se siente Para alguien que no te ama, te voy a que te arrepientes Este amor no queda nada, en un tiempo quise tenerte Nada, 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 no quiero verte Una tipa como tú yo no puedo estar, no queda, no queda, no queda nada Yo, yo, Nicky Jam, yo, no queda, no queda, no queda nada Es Camila y la India, pues, no llega Es el yo, reque, 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 trompala Canta Nicky Jam, yo, ya tú sabes cómo va, pico De este amor no queda nada, no queda, no queda, no queda nada De este amor no queda nada